La fuerte tormenta invernal en Texas ha remitido. Sin embargo, los problemas que ha generado en la región siguen muy presentes. La electricidad ha vuelto, así que ya podemos calentarnos, pero seguimos sin agua, por lo que tenemos que venir aquí por ella. Residentes de Houston recogen agua embotellada, repartida por una organización cristiana. Muchos hogares tienen agua corriente, pero ahora no es apta para el consumo. Las autoridades de Texas aconsejaron hervir el agua antes de consumirla durante los próximos días, ya que los cortes de electricidad han afectado las plantas purificadoras. Hubo inundaciones debido a que muchas tuberías reventaron tras congelarse. En los medios sociales la gente ha compartido videos como este. No tenemos un servicio de limpieza de calles para esta cantidad de nieve o hielo, como sí existe en el norte del país. Mientras que muchos tejanos se enfrentan a los daños en sus casas, el senador de Texas, Ted Cruz, provocó un escándalo. Se fue con su familia a México, a un complejo turístico en Cancún. No había calefacción ni electricidad. Ayer mis hijas me preguntaron si podían hacer un viaje con algunos amigos. Así que tomé el avión con ellas anoche, las dejé aquí y ahora me vuelvo a Texas para seguir trabajando. Algo que ha enfurecido a muchos tejanos. Creo que lo que debe hacer es aparecer aquí y actuar. ¿Cómo pudo irse de vacaciones? Es ridículo. Cuando la gente está sufriendo, no te subes a un avión para pasártelo bien. Te enfrentas a la situación. Las autoridades estatales han prometido ayuda. Se han comprometido a reformar la agencia. que gestiona el suministro de electricidad estatal. Así el estado de Texas estará mejor preparado la próxima vez que sufra una tormenta invernal de estas dimensiones.